¡Raymond y sus amigos! ¡328! ¡329! ¡330! ¡Yes! Vengo a encendir este año, que solución, ponerme mágica. Que estos músculos se me corten, que se me vea todo bien rico, porque yo lo que quiero es estar rica, 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 rica. Tomemos por acá. Está arriba a bajar, Mike, que está gordita. Venga, puede pasar, que ya, ya. No hay nadie. Nuevo año y ya empezaron los revolucionarios. ¡Ay, Dios mío, Carlos! Acá, mi dime, desde ahora, papá, para salir del paso, ¿qué te traes entre manos? ¿Entre manos los dedos? Carlos, pues, ¿qué te traes entre los dedos? Las uñas. Las uñas, los ojos, las cejas. ¡Ay, Dios mío, señor! Mira. Carlos, acaba y dime. Y... Se me cayeron los dos mil, mira. ¿Y este quién es? Este es mi resolución del año nuevo. ¿Cómo no es tu resolución este? Venga, vete. Venga. Pero espérate, porque tengo que seguir en esta rutina. Se te van a arragar los pantalones como anoche. Venga acá. Espérate, déjame llegar un... Dame break, porque es que no puedo parar. Vete. Ok, ya llegué. Vete. ¿Tú eres de los men, sí o no? No. Si no eres de los men, no te puedo decir. No puedo decir. ¿Sabes una cosa? Pues no me lo digas. No me importa, no te importa. No me digas nada. Pero también le puedes preguntar a él. ¿A quién? ¡Año viejo! Betty, respira. Respira, tú te pusiste como resolución a ti misma, que a ti no te van a importar los revolucers de este corillo y que no te ibas a meter más en los revolucers de los men. Así que, ¿sabes qué? ¡No me importa! ¡No te voy a preguntar! Está bien. Pues entonces, pero le puedes preguntar al otro señor si quieres. ¿A quién? ¡Año viejo! Bueno, pues, vamos a practicar. Acuérdate que si llega Linda, disimula. 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 ¿No te has visto? Disimula. Disimula, disimula. Mula, disimula. Disimula, disimula. Mula, disimula, disimula. Mula, disimula, disimula. Mira, esto a mí me suena a Jebolú. Mencionaste el nombre de Linda, pasalo con Jebolú. Yo me suena a Jebolú y en esta baja también no hay resoluciones, ¿sabes? Así estoy agitada. En esta baja, la lista de resoluciones dice que nos van a ver más que bolusas aquí. Así que por favor, compórtate. No me pongas la cosa difícil. Ok. ¿Quién es? Disimula. Mula, disimula, 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 disimula. No puedo respirar. Cambio de pierna. ¿Por qué? ¿Por los ejercicios? Ay, sí, por eso mismo, por los ejercicios. Para ya, nena, no puedo respirar. Tengo una crisis brutal. No puedo con esto de las resoluciones. No puedo. Hice una lista y estoy tratando de tachar todo. Dice que quiero tratar de hacer todo. Espérate, espérate, espérate. Vamos a organizarnos, ¿ok? Con calma. ¿Qué es lo que te está pasando? Háblame bien. Léeme las resoluciones. Mira mi lista de resoluciones, que las quiero cumplir todas. Ajá. No usar brillo ni escarcha. Tachado, ya estoy cubierto. No, mira, no limpiar el apartamento en tacas y desnudo. Ajá. Ay, que no puedo dejar de hacer esto porque el vecino... Espera, no ligar a mi personal trainer. Está bien. Ah, no hablar mal de la estúpida de mi vecina. ¿Qué? Qué estúpida. Ah, mira, mira, mira. No salir desde el miércoles. Voy a salir desde los jueves. Guau. Ay, mira, y esto es lo peor de todo. No hacer chupi shopping. No quiero comprar más. Estoy gastando demasiado. Mira, me voy a quedar... ¡Quebrado! Chupi, te voy a hablar bien claro. En esa resolución yo te tengo que apoyar porque es que, mano, o sea, tú te ganas el sueldo y lo explotas al otro día comprando cosas. Ay, mamá, pero mira quién habla. Tú también. Bueno, yo lo hago. Lo que pasa es que yo tengo más control que tú. Ay, ya, nene. Deja el chup. Mamá, yo tengo mucho más control también. Mira, mira, yo puedo controlarme rápidamente. Yo no voy a comprar nada. ¿De verdad? ¿Te puedes controlar? Claro que... ¿Te puedes controlar? ¿Viste a tus dumbbells nuevos que me compré? Ay, mamá, ¿verdad? Ay, están bellos, pero bien especiales. Yo quiero cuatro, por favor. Viste, viste, que no te puedes controlar. Tienes que hacer algo con esa obsesión, nene, ¿sabes? Ay, es verdad, es verdad, Betty, es que esto es mi resolución de año nuevo. No puedo comprar. Llevo ya ocho días sin irme de compras. ¡Y me estoy volviendo loco! Ay, necesito comprar algo. Mira, vamos a hacer las respiraciones, vamos. No, repite. No me voy a jajar. A los ocho días de mis resoluciones. ¿Qué resoluciones? Vamos. Está bien, claro que no me voy a jajar. Ay, Dios mío, ¿cuánto está esa guitarra? ¡Me encanta! No, 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 no. ¡Ay, este delantal también! No, 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 no. Necesito controlarme. Necesito controlarme, necesito ayudarme a mí, ¿está bien? Sí, te voy a ayudar, pero cálmate, cállate. No vuelvo a comprar nada. No me digas que tú estás haciendo online shopping. Ay, con la mía, es que tengo en Amazon y lo tengo lleno. Yo creo que casi me compro una camisa. ¡Dámelo, dámelo! Está bien, está bien, yo no. Yo estoy tranquilo. No voy a comprar nada. Necesito tu ayuda. Tú me ayudas en mi resolución y yo te ayudo en la tuya. Nena, mírame, estoy comprando todavía. Ya, ya, no, que no vas a comprar más. Ya, mira, ya, para afuera, para afuera del site. Ok. Ok. ¿Quieres saber cuáles son las resoluciones mías? Ay, sí, ¿cuál es tu resolución de este año? Ponerme jica. 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 Oh, yes. Ay, pues está bueno, pues yo te ayudo en esto para ti. Y tú me dio a tener el mío, aunque bueno, yo no sé si vas a hacer mucho ejercicio porque tú ves un lechón a la vara y rápido te jocicas. No, mi amor, no. Esta era la Betty vieja, la Betty del 2018, la Betty del 2019, pero no va a comer carne porque va a ser vegetariana para estar rica, rica, rica. Yes. Ay, ya cuando veo un filet miñón me empujo completo. Eso es cierto. Bueno, pues nada, ya todo queda después con su resolución. Tú me ayudas en la mía, yo te ayudo en la tuya. Y Carlos, dime, cuéntame, ¿cuál es tu resolución? ¿Cuál es la crisis? Bueno, es que bueno, todavía no han llegado los meses, pero cuando llegue el muchacho te digo. Ay, ¿qué muchacho? ¡Año viejo! ¡Año viejo! Carlos, que haya, ya, bueno, pero explícame. ¿Y este quién es? Mi crisis. ¡Ay, Carlos, la mía también! Nada, nada, en las primeras veces tú contrólase y relájate. Déjate llevar. ¿Qué te está? Pero, 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 ahí viene alguien, disimula. Me mola, 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 me mola. Mejor aún, mira qué fácil te la voy a poner, conviérteme en Farruko, para que me cancelen un concierto, aunque lo ofrezca de gratis. Mago, o sea, escucho y siento que empezaste este año igual que el año pasado. Estoy chévere, ¿verdad? Bien positivo, ¿verdad? Estoy bien contento, me ofrecieron un trabajo bien chévere. ¿Qué? De Rey Mago. ¡Ah, Rey Mago! ¡Ay, qué poca, mi amor! Pero, ¿y qué pasó? Que era Baltazar el Prieto y no lo pude hacer. ¿Y los muchachos no han llegado? No, bueno, este, no han llegado, bueno, van a llegar todos menos uno. ¿Quién? ¡Año viejo! ¡Aloja! ¡Está batiendo, no, 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 no! ¡Está batiendo con el sedante! ¡Ay! ¡Tiene alguien que! Disimula, 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 disimula. ¡Ah! ¡Ah, no, no es linda! Ok. ¡Ay, Dios mío! Hay que estar disimulando la piel. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Si acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como sábana vieja. Te tapo, pero no te caliento. Oye, ¿y quieres escuchar? ¿Quieres escuchar la moraleja que escribís para el nuevo año? La primera, échala. Como es la primera, ¿verdad? Escuchate esto, escuchate esto. Me pasó. Este tipo estaba haciendo un barbecue. Tiene todo ready, ¿verdad? Y en el carbón empezó a echarle el liquidito, el liquidito, el liquidito, para que se prenda ahí. El carbón no había mojado bien. Trató de prenderlo, puso la carne, trató de prenderlo, y la carne ahí, trató de prender, no prendía, no prendía, no prendía. La carne se dañó y el tipo nunca pudo prender el barbecue. ¡Pam! Perdió la carne. ¿Qué hizo? Volvió otra vez. Cogió el carbón, ahí sí lo mojó brutalmente. Le echó todo el cuerpo de... Y esos carbóncitos estaban bien mojaditos. Ahí puso la carne, tiró el fósforo, pum, prendió, y esa carne se hizo rapidito, todo el mundo comió y todo el mundo estaba feliz. Ajá, ajá, ajá. Moraleja. No metas la carne si no está bien mojado. ¿Qué la ves? ¿Qué es lo que hay? ¿Tú sabes quién también hizo una moraleja e hizo un barbecue igual? ¿Quién? ¡Año viejo! Carlos, por favor. Yo soy verdadero, ya tengo que estar con eso bien durando, le he bien durado eso. Así es bien, Carlos. Bueno, bueno, ya estamos todos aquí. Le voy a decir mi resolución de año nuevo. Ajá. Ok, mi resolución es que yo no voy a comprar más, ni me voy a ir de shopping, ni voy a estar haciendo una gastaera, ni voy a comprar nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y quiero decirles que llevo ocho días y no he roto mi resolución. ¡Oh, guau! ¡Guau! 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 ¡Guau, Luiso! ¡Pero, pero necesito que me ayuden porque me pongo un poquito loco porque me quiero ir de shopping! Pues yo creo que voy a tener una chupisteria en tres, dos, uno… ¡Ay, yo quiero so jealous! ¡Tamate! ¡Tamate, víctor! ¡Venso, bros mío! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy tranquilo! ¡Estoy tranquilo! ¡Métela, sótalo! Ok, Larry, Larry, ¿a cuánto tú me vendes este bate? No, este bate es solo esto. ¿Y este tipo se adelantará a cuánto tú me lo vendes? ¡No, este tipo está clínica! ¡Ay, mira, esta camisa, esta cocia, esta rota es vintage! ¡La necesito! ¡No, suelta! ¡No, suelta la camisa! ¿Qué pasa? Bueno, voy yo, voy yo. Ok, estas son mis resoluciones para este año. Muy bien. Escúchenla bien, porque yo fui el segundo que llegó. Ok, número uno, voy a remodelar mi casa. Tú no tienes casa. Este no es el punto. Voy a comprar un carro. Tú no tienes chavos. Este no es el punto. Ok, voy a cambiar de celular. Tú no tienes celular. ¡Ese no es el punto! Y por último, voy a quedarme callado. No voy a mencionar a mi ex en todo el año. Bueno, pero ese no es el punto. La cosa es que me tienen que ayudar, porque yo no quiero volverla a mencionar en todo el año. Uy, pues esto va a ser bien difícil, porque cualquier persona dice algo y rápido te acuerdas de tu ex. Alguien dice, ay, mira a este gato. Y tú, a ver, tuve un gato, tuve una gata, mira como maúlla y chala, la, 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 la. ¡Pasa la página, por favor! Cálmate, cálmate. Yo te odio tanto, la verdad, mano. Que lo único que te desea es que haya una venta de pasillos y no te enteres. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué sabes? ¿Tú sabes que yo tenía...? Eso duele. Eso duele. Eso duele, la verdad. A mí también me duele eso. Yo tenía una doñita, yo tenía una doñita que le gustaban tanto a todos los gatos que se pasaba haciendo como los gatos. Me hacía... Y ella decía, si por carne maúlla aquí tengo la tuya. La doñita sabe... Hablando de resoluciones y cosas así, Sammy me llamó. ¿Así? Porque tú sabes que él estaba con todas sus mujeres. Pues entonces... ¿Quieres llegar a tres mujeres? Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Sin un trío? ¿Sin un trío? Sí, tres mujeres. Pues él me dijo a mí que para un gesto navideño su nueva resolución del año es no molestarte más con lo de tu ex. ¡Qué hora! ¡Oh, Sammy! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso es esto! El meme me llamó también a mí y me dijo que él se iba a sacrificar y para que tu ex mujer no te comiera a ti y que se lo comiera a él. ¡Ah! 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 El sueño es lo que me va a hacer mi maestro de clases de canto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Y me imagino que Linda no lo quiere y tampoco te va a dejar cantar! ¡Yo quiero un canto de eso! ¡Ah! Bueno... ¿Podemos empezar? Bueno, lo que pasa es que déjame contarles que Linda no le... Ella no le gusta cómo yo canto, porque ella dice que yo canto mal. Pero cuando yo me meto a mi ballena con mis barquitos y con mi patito de hule, Yo canto y yo me escucho con el eco del baño y yo canto bien. Yo tengo un buen canto. ¿Quién es un buen canto? Sí, tú sabes que mi ex tenía un buen canto también. ¿Ah, sí? ¿Se lo cantaba a todo el mundo? A todo el mundo se lo cantaba. Por eso yo le dije a él que viniera acá para darme la clase para que Linda no se entere. Revolucionada. ¿Puedo empezar? ¿Tú te sabes alguna nota? Yo una vez cogí una nota. Revolucionada. Es una fiesta. Yo me acuerdo de esa nota que yo cogí. Esa es la nota que yo me acuerdo. Una nota que ni Beethoven la reconocía. Sí, yo me conozco esa nota. No, no, es una nota musical. Vamos a calentar la garganta primero. Bueno, yo me conozco de perreo. De perreo. No, no, no. De calentar. ¿Tú sabes subir? ¿Tú sabes subir? Claro, perdíso. ¡Carlos! 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 Otro tipo de calentar. Otro tipo de calentar. No, no, no. De subida. Que me dijo que subiera. Es musical. ¿Sabes? ¿Qué te hace? ¡Oh! ¡Oh! Dale. ¡Oh! ¡Oh! Es con él. Ah, pero, pero, pero. Es que nos motivamos también con él. El que está apagando es él. Sí, sí, sí. Maravilla. Entonces, ¿sabes bajar? Yo vine aquí porque Linda no. Claro, claro. ¿Y tú sabes bajar? Tengo que subir para bajar. No, chico. No, bajarla. Lo mismo, pero al revés. ¡Oh! 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 Era como para... No se enbolla, no se enbolla. ¡Caché! Es cuestión de... Sí, sí. Me acabo con barbando, verdad. Hacemos la respiración o algo. ¿Quiere? Ok, mira. Para respirar tú tienes que soltar todo lo que uno tiene porquería pegada en la cañeta. Eso bien. Ajá. Te respira y mueve la bamba. Sin miedo. Me va bien. Hay que respirar profundo. Me trago un boco. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Está bien, papi. Está bien. Lo que hemos pegado al cielo era bueno. Mauri. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Muy bien. ¿Estás mejor? No. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Estás bien? Esos eran como los de Conflakes, esos que pegan. Sí, sí. No, era raro. Ok. ¿Quieres hacer conmigo? Sí, sí. Dale. Don's ready. Be happy. Don's ready to be popular. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Carlos. Carlos. Carlos, bendis, bendis. ¿Se puede saber qué demonios tú haces aquí? Eh, 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 linda, que... Estamos, estamos... Linda, connie, connie, listen, listen, listen. Ya. Estamos hablando de las resoluciones. Ah, ok, pues, qué bueno que están hablando de eso, porque precisamente quería hablarles de mi resolución. Tengo este año propuesto que voy a ser más paciente con ustedes. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno, comadre! ¡Ya se me quitó! Ustedes, ustedes, es que, es que me, me, me sacan, me sacan lo malo de mí. Eh, eh, ¿sabes qué? Yo los quiero con mi marido, ni ahora, ni nunca. Eh, 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 eso, eso mismo dijo el señor. ¿Qué señor? ¡Año 10! Estás bien lucidito, ¿ah? Estás bien lucidito, ¿ah? ¡Ay, se lució Chayote, mira! ¡Se lució Chayote, nuevo año! ¿Ah? Mira, ¿sabes qué? Nos vamos ahora. Es que, es que, es que, no, no me, no me puedo ir. No me puedo ir. ¿Cómo que no te puedes ir? Pero, Chupito, no dijiste que te querías revelar. Este, es que ya, es que ya se me quitó. ¡Oh! La verdad que estás bien lucidito, siempre que te, que te juntas con tus amiguitos, te... ¿Y este quién es? ¡Seguro, seguro, seguro, seguro! ¡Díganme! ¿Qué es? Eh, 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 tú sé de que él es mi maestro de canto. Sí, su maestro de canto, su maestro de canto. Sí, ¿de cuándo acá tú cantas? Él canta, él canta. ¡Galileo! 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 ¡Galileo, figaro, magnífico! ¡¡Galileo! ¡Garate, vámonos, 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 vámonos! ¡Ya, ya! ¡Rionta! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, dejen las estupideces, ya y maduren para el año 2019. Oye. La verdad es que él es mi maestro y yo estoy cogiendo clases de canto. ¿Qué? Carlos, pero es que... Carlos, tú no cantas, chico. Bueno, quien tiene que determinar eso soy yo. ¿Perdón? O sea, le recuerdo que aquí la esposa soy yo y que yo lo he escuchado muchas veces. Carlos, canta para que él vea. Yo no voy a traerlo frente a ti. Me voy a traer frente a ti, hermano. El hombre ahí canta, canta. ¿Ves que no puede? Él nunca canta. Si yo siempre estoy con él en casa y él no canta, él no puede. Es muestra, Carlos. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de linda yo me enamoré. Ay, Dios mío. Guau, guau, Carlos. ¿Viste? Bueno, yo no, yo no es que no sabía. Pues mira, está bien, está bien. Coge las clases de canto, ¿eh? ¿A cuánto es la clase esa? A 100 pesos. ¿Cómo? 25. ¿Cómo? Siete con el ibu. Hecho, hecho. Bien. Muy bien. ¿Sí? ¿Estamos cantando? Sí, sí. Espérate, espérate. Te voy a decir una cosa. Te voy a pagar las clases de canto, pero las clases de sushi no van. Es una cosa o la otra. No puedes hacer las dos a la vez. Lo importante es que cada cual que haya escogido una resolución la pueda cumplir para mejorar su vida. Está bien, está bien. ¿Y usted se va a quedar ahí parado? No va a empezar la clase de baile porque para eso le pago. Hay una que a mí me gusta mucho, dice, yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Habla. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu amor.